Hola que tal mis queridísimos amigos de Alfa Truck Parks En este día nos encontramos aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz Muy cerca aquí del puerto, del hermoso puerto de Veracruz Estamos aquí en la localidad de Amatlán de los Reyes Peñuela Con nuestros amigos de Tractopartes El Piñón En este día vinimos a ver estos cortes que nosotros les mandamos aquí Se los estamos mostrando, ya los habían visto en nuestros videos Ahí en nuestro famoso video de por qué cortamos los camiones Cuando los embarcamos allá en la ciudad de Fresno, California Y aquí están en su destino final Queremos mostrárselos Por si se encuentran interesados en alguno de ellos Pueden venir aquí con nuestros amigos de Tractopartes El Piñón En la ciudad de Córdoba, Veracruz Aquí en la localidad de Amatlán de los Reyes Peñuela Vamos a darles un pequeño review para que puedan ver qué es lo que contienen estos cortes Vamos a empezar aquí con este corte Se trata de un Freyliner Columbia Con camarote, como pueden ver Es el que se conoce como Flat Tap Que quiere decir que toda esta parte de aquí es plana Sirve muy bien para algunas carrocerías de Thornton Para volteo También por acá Tenemos su copete Si usted lo desea con el copete También se lo puede llevar Es muy versátil esto Ya que se puede adaptar a diferentes tipos de carrocería O hacerlo quinta rueda Como podemos ver Trae camarote Sus rines de aluminio Tanques de combustible Y lo mejor de todo es el motor con el cual está equipado El motor que todo el mundo quiere Y que nadie tiene El serie 60 DD4 Aquí lo podemos observar Está equipado con este Poderoso serie 60 DD4 Y una caja de 10 De la marca Eton Fuller Como podemos ver Se aprecia la válvula que trae el turbo Lo cual nos indica que es un DD4 Aquí está este hermoso Columbia Pueden venir a verlo aquí con nuestros amigos del Piñón Vamos a cerrarlo También de este otro lado Tenemos este hermoso Volvo Vamos a retirarle los seguros Para poder ver el motor Es un hermoso corte Volvo También con camarote Que está equipado con Un motor Cummins N14 Vamos a ver si lo podemos levantar Aquí está Se trata de Un poderoso motor Cummins N14 Plus También equipado con una caja de 10 velocidades Eton Fuller Aquí podemos observar el módulo N14 Plus Con freno de motor También podemos ver aquí Cuenta con sus rines de aluminio Sus tanques de diésel Y todo lo que consta del corte Sus llantas delanteras También Por último vamos a echarle una revisada A este FL120 Déjenme cerrar aquí el cofre Del Del volvito Vamos a taparlo Para que no le de frío Por último tenemos esta chulada En particular este es mi favorito Este Freyliner 120 También se trata de Una unidad Flat top Que les digo que así se refiere A la forma baja Que no es tan alto El camarote La estructura Es un flat top Está hermosísimo Igual con sus rines de aluminio Y sus tanques de aluminio Lo que más me gusta de este Aparte de que está muy bien conservado Es que viene equipado con un motor Que también todos quieren Y nadie tiene Como lo es este Cummins ISM con freno Vamos a destaparlo Aquí podemos verlo Más de cerca Miren nada más Que chulada Aquí trae el freno de motor Como estuvimos viendo en otros videos Se trata de un ISM Cummins Con freno de motor Sin EGR Y viene equipado Con una transmisión Eton Fuller Super 10 Aquí trae su freno de motor Vamos a volverlo a tapar Para Que no le entre el frío Y aquí pueden ver amigos Estas bellezas Si les interesan Pueden venir aquí A Tractopartes El Piñón En la ciudad de Córdoba Veracruz Para más informes Vengan y pueden verlos En vivo y en directo También pueden Solicitar información Con nosotros Y bueno Eso es todo amigos Recuerden que nosotros somos Sus amigos de Alpha Truck Parts Los número uno En Tractopartes Y si se interesan En cualquiera de estos cortes Pueden venir aquí Directamente A Córdoba Veracruz En la localidad de Amatlán de los Reyes En Peñuela Carretera Córdoba Veracruz O pueden Mandarnos un mensaje Una llamada Y también les podemos Dar informes Cuídense Y que Dios los bendiga Gracias por seguirnos Aquí los voy a dejar Con una vista De De La carretera Para que sepan Donde se encuentran Aquí nuestros amigos De Tractopartes El Piñón Gracias Hasta luego ¡Gracias!